Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Gord. Continuamos con la partida, seguimos aquí en este cuarto escenario de campaña en el que estamos construyendo nuestro Gord de momento, estamos expandiéndolo y mejorándolo y en el que pronto tenemos que salir ya a explorar y a ver qué más cosas encontramos por ahí. Tenemos la misión de construir un puesto de avanzada y estaba pensando dónde podría ponerlo. Aquí veo que hay mucha zona de pesca, a lo mejor no sería mala idea ponerlo por aquí con idea de pescar por esa zona y tener más cerca los recursos de comida. De hecho aquí hay bastantes lagos, no ninguna tontería. Por aquí también tenemos más, podemos hacer también por aquí algo parecido, no sé. He estado viendo antes de empezar a grabar cómo es eso y lo que es eso es una especie de estructura como de esta forma, no muy grande. A lo mejor cabe como mucho eso, un par de edificios dentro, no más. Podemos poner la zona de pesca por ejemplo y algo de madera o algo así, no sé. Para poder construirlo de momento no me deja, entiendo que lo tengo que hacer quizás en una zona en la que tenga explorada, no lo sé. Porque me sale como todo, no me deja hacerlo de momento. Ya digo, a lo mejor me tengo que acercar o algo. Y estoy pensando también acuñado, llevarlo a lo mejor con... ¿Dónde estás? Con Roy. Para que vaya aprendiendo el oficio, quizás. Porque está claro que comida nos va a hacer falta más gente. Para que vaya aprendiendo un poco el tema de la comida, ¿no? Vale, vamos a continuar. Sigo pensando, o sea, sigo con la duda de qué mejorar respecto a esto. Lo de mejorar aquí y tener uno más, además es muy barato. Esto voy a mejorarlo, sí. Podemos tener que hacer un explorador más. Que no viene mal, ¿no? Así al menos son como guerreros, pero que no son guerreros. Pueden tener las antorchas. O podemos eso, mejorar la empalizada también, que era 150. Punto de impacto... Vale, se doblan los puntos de impacto, ¿eh? Es también una buena mejora esta. De hecho fue lo primero que nos dijeron que mejorásemos la otra vez. No sé si es lo adecuado o no. Bueno, de momento no sé. Como todavía tengo mucho espacio para arcilla, puedo ir esperando. Mira, cuñao. Vale, sí, cuñao está con él. Y tenemos ya también a Nacho que está... Ah, está bebiendo Nacho. Y de hecho ha terminado. Vale, pues Nacho, tú... Tú estás un poco herido. Ah, vale. Vente aquí. No sé por qué estás herido. Ah, estás herido de niño. A lo mejor no te has curado del todo. No puede ser. Oh, mira, es una cosa, Nacho. Ve haciendo la farería. Y cuando esta gente ya se ha encurado y cuando vuelvas ya te pones tú. Laplas le podemos también poner a que beba un poco. Y Guille y Cotrina también. De hecho vienen los dos por ahí. Le podemos hacer los dos que beban y si ya también vamos quitando esas cosillas, ¿no? Lo suyo es tener lo máximo posible las estadísticas, o eso creo. O sea, las cosillas, ¿no? Esa tontería pone otra luz por ahí, quizá. Vale, Laplan. Vente aquí y Guille. Vente a que beber con él también. Un poquito. Vale, Cheva y Ángel están ahí casi ya también curados. Niltamen, ¿me construyes tú, por ejemplo, una luciérnaga por aquí? Por ver un poco más esta zona. Va a tener visión. Aunque bueno, espera. Porque no sé si aquí voy a poner... Voy a desmantrarlo, porque no sé si aquí voy a poner quizá la expansión. O aquí también sería buena ponerla, ¿eh? Bueno, Niltamen, yo qué sé. De momento sigue... Sigue con las cañas. Voy a, de hecho, tirar aquí una visión. Por ver si realmente me puede merecer la pena poner por aquí la expansión o no. Vale, tenemos un pasillo por ahí. Pero es que eso, tenemos un montón de pesca. Yo creo que no es mala idea ponerlo aquí, ¿eh? Poner a lo mejor la expansión por aquí o algo. Para poder pescar en estas zonas y para poder también coger los juncos y las cosas que tengamos por aquí. Vale. Ángel ya está a tope, sí. Ángel. Me hace falta comida, ¿eh? Vente aquí a coger setas. Y el otro explorador es Chevas. Chevas estaba con la tala. Te puedes poner si quieres a coger más juncos de momento. Vale, tenemos también ya a Laplan. Que ha terminado. Y a Guille Cotrinha que ha terminado también. Vale. Perfecto. Tenemos a todo el mundo más o menos bien. Uso mucho este hechizo. No sé si es lo correcto. Pero bueno. Es que de momento no tengo otros usos así para el tema de la fe. Tiro otro cofre aquí. ¿Sin enemigos? ¿En serio? No, pero... Uy, un challenge. Es una misión secundaria, ¿verdad? Ostias, cuidado, ¿eh? Cuidado. Por cierto, ¿creo una partida de YouTube para guardar cuando termino de grabar un vídeo? Por si acaso la cosa se va un poco de madre y tengo que volver a un punto más alejado, pues tengo esa partida ahí de... Para verlo, ¿no? We must act before it's too late. El game natural. Nuestras acciones han hecho que los depredadores autóctonos se queden sin comida y se vuelvan más agresivos. Exploran otras áreas y se acercan más a nuestros asentamientos. Linze sugiere que dejemos de cazar por un tiempo hasta que se restaure el equilibrio. No caces animales de caza, pero entiendo que peces sí, ¿no? 25 minutos, vale, lo puedo hacer. La cantidad de animales de caza se duplica. Genial. Un grupo de poloces a aparecer... No, no. Aceptamos. Entiendo que no, no. Los peces no cuentan. No deberían contar. Si vas a caer en una trampa. Pero que está... Envenenado. Y tiene enemigos cerca, ¿eh? Chevas, estás yendo muy lejos. Vente para acá. De hecho... Una... Dos... Ah, no, lo de puerta tenemos aquí. Vente para acá, Chevas. Y vente aquí a curarte. Y lleva solamente tres. Por tres cañas ha vuelto. ¿Dónde está...? Vale, Tidio no ha llegado. De hecho, mira, va al sitio este de la arcilla. Perfecto. Porque quiero que vayas al cadáver primero. Vea el cadáver este. Es que en realidad la arcilla es escasa, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con ella. Vente donde se me da la antorcha también. Vale. Y vete ahora... A por la arcilla, venga. En teoría ya aquí hemos limpiado. Gracias a que hemos limpiado no debería haber nadie aquí. Que nos moleste. Bien. Hemos hecho bien limpiando ahí, ¿eh? Sin duda. Vale, estamos cogiendo comida. Sí, pero a un ritmo no muy allá, ¿eh? Voy a hacer seguramente eso al siguiente... Al niño que tenemos aquí. A cuniar lo voy a hacer también de coger comida seguramente. Porque no hace falta otras personas que vayan a coger comida. Vale, de momento es que el puesto de avanzada... Ya digo que no me veo... Creo que sigo pensando que aquí no es un mal sitio. Porque además también los tenemos relativamente cerca. O incluso aquí. Aquí quizás puede venir bien. Lo tenemos relativamente cerca de nuestro asentamiento. Por si las cosas se ponen feas. Vale, Cheva, sal. Haz una cosa, Cheva. Vente un momento aquí. Vas a hacerte explorador. Porque quiero que vayas a un sitio. Vamos a ir a buscar por aquí... Si podemos coger ese cofre. Sin enemigos. Es lo que quiero ver. Vale, ahí sí que tenemos enemigos. De momento la misión de no matar animales de momento me parece sencilla. La otra era mucho más difícil la que nos salió. De tener que ir a un sitio muy alejado. Tenemos que buscar hierro. A todo esto, para buscar hierro... Me haría falta... Claro, arcilla. Nos salió algo de recoger hierro. Pero se nos ha quitado. Lo digo porque nos hará falta algún tipo de edificio que no tengo todavía. Supongo. Porque aquí tengo la alfarería. Pero la alfarería no recogía hierro. Bueno. Ya veremos. Sí, podemos coger el cofre. Me ha dejado caer. Aliento del creador. Porque tú... Cheva, tú tienes cosas interesantes, ¿no? Ah, ya tienes un aliento del creador, de hecho. Vale. A ver. Hacemos la otra estructura. ¿Puedo ir allá? Eso, quizás aquí. A ver si puedo construirla. Porque tampoco sé si puedo construirla con la luz o cómo va. Pero, ¿por qué no me deja...? Ah, mira. Me ha dejado... Me ha dejado un momento aquí. Aquí. ¿Por qué ahí sí? Porque no... O sea, porque tengo visión más... ¿Va en visión o qué? También por aquí abajo no sería tontería ponerlo, ¿eh? Para llegar a lo... Bueno, pero es que estamos cerca igualmente del gore aquí. Aquí... Aquí... Estos son poloces, ¿no? Aquí tampoco sería malo ponerlos si conseguimos eliminar a los enemigos. Sí, esto ha sido un muy buen sitio, ¿eh? Para ponerlo. Chebas. Es que, a ver, tú solo no creo que puedan, ¿no? Vamos a probar. Voy a ir para allá con Chebas. Si no, si no, cargo partida, ¿vale? Quiero ver lo... Lo fuerte que podemos llegar a ser contra los poloces. Yo creo que vamos a tener que llevar a más gente. Porque aquí... Poner, yo creo que eso, que este es un buen sitio, este asentamiento aquí. Si es que me deja construir light, que es que tampoco lo sé. Si es que aquí están las poloces estas. ¿A ver si consigo traer solo venta? Uh... Vaya, hombre. Y ver si consigo traer... Bueno, si he traído una. He conseguido lo que quería, pero me he comido la trampa también. No. He traído más de una. Bueno, a ver. No, 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 no puedo, no puedo. Gano vida. Tengo lo de la máscara en realidad, ¿eh? Un momento. ¿No tiene lo de la máscara? O la máscara era cuando muriera del todo. A lo mejor era cuando muriera del todo, ¿no? Al morir, revivía, supongo. Claro, pero pensaba que iba a levantarse al momento, que no iba a caer siquiera. Nada, definitivamente tengo que... Ir con alguien más. Ángel, mira, alguien está volviendo. Puedo hacer de nuevo la combinación de Chevas con Ángel. Aunque Ángel lo quiero... Quiero que coja comida. Bueno, pero ahora mismo estamos bien. Vamos a ir Chevas con Ángel. Ah, vale, experiencia 5. Por eso no se ha activado. Le falta nada. Ángel, espera, 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 Ángel. Me ha hecho caso. Unido le falta poco para subir. Será seguramente otro también que vaya a hacer cosas de comida. O incluso a Niltam le puedo poner a coger comida también de momento. ¿Qué ha pasado? Se ha agotado la pesca. Vale, pero pesca tenemos en muchos sitios. Ángel, vente aquí. ¿Vosotros dos vais a ser mi patrulla de momento? Vale, sí, está yendo a otro lado. Eh, Niltamen. Suelta eso. Y te vas a poner a... A pescar también temporalmente, aunque sea. Vale. Es que yo creo que esto no es mal sitio, eh. Mira, otro niño más. Niño que le toca. Uy, lo tengo puesto en las mayúsculas. Felipe. Ah, no cabe. Hermosilla. No cabe. Bueno, Felipe... No, le voy a poner Felipe solo, ¿vale? Felipe hermosilla. Pero bueno, le pongo Felipe. Es más fácil, para que sea más cortito. Ah, por cierto, Felipe. Ponte mientras tanto de momento a rezar un poco. Para que la fe te vaya subiendo. Vale, sí. Y vamos también a seguir usando el tema de la visión, claro. Usamos la visión también por aquí. A ver qué hay. A ver si también aquí... Me voy a poner aquí un asentamiento y va a haber cosas por aquí. Hay arañitas también por ahí, eh. Pero bueno, eso también podemos a lo mejor... Hacerle frente. Quiero pensar. Vale. Tenemos que ir a curarnos en cuanto acabemos aquí. De hecho, guille milla para acá, eh. Le hemos salvado de las poloces. No nos están envenenando. ¿No nos están envenenando por algo? Tenemos que hacer una decisión. Un momento. Y quiero primero terminar aquí. Vale, bien. Nos han envenenado. Pero estamos un poco tocados de vida, eh. No sé si ir a por las arañas estas o pasar de momento. Puede ser muy justo, eh. Vamos a guardar, pero podría ser muy justo si vamos a por las arañas. Vamos a ver la decisión. Porque esto puede ser chungo. Estas cosas ya sabéis que son jodidas. Ritual extraño. Llegó a nuestros puertos una mujer vestida con una túnica gris y una capucha que le te paba la cara. Explicó que estaba dispuesta a llevar a cabo un ritual en nuestra edificación templo para aumentar nuestra fe y advirtió que sería imprudente desperdiciar esta oportunidad. Sin embargo, exige mucha comida a cambio y nada garantiza que vaya a funcionar. Probabilidad de 50% de aumento de fe. Ah, no. De 50% de un aumento de value 2 de fe. Y de 50% de value 2 de fe. No le decía cuánto. Menos 10% del fe del gore. Dos sueltos resultan envenenados. Venga, que haga el ritual, supongo. Más 30% de fe del gore y menos 100% de comida. Uf, la comida está muy chunga. Pero bueno, lo hemos mandado también ahora a otro a hacerlo de la comida, ¿no? ¿No hay hierbas verdes por aquí? Esto es una hierba... Vale. Chebas. Activa... ¿Cómo que no? Eso es. Eso es lo que quería. Estaba diciendo que no. Estaba diciendo... Activa eso y te lo quitas al momento. Vale. Y vamos ahora a ver si podemos hacerlo, ¿no? Construyo el puesto de avanzada. Pero quiero primero matar a esas arañas de ahí. Para que no nos ataquen en el puesto de avanzada. De hecho también voy a seguir investigando por aquí un poco más. Con la visión. El camino sigue, ¿no? Sí, el camino sigue. Vamos a darle aquí, por ejemplo. Aquí. Estamos a máximo de... Vale. Más serpientes. Más coloces. Sí, pero eso ya va a estar lejos del campamento. Dos cofres. Oh. ¿Qué ha sido eso? Me gusta que suenan rugidos muy lejos. Uy, aquí, ¿eh? Suenan rugidos muy lejos y... Vale, Nacho y Titino... Necesitamos primero... Quitar esas poloces de en medio. Espera, ¿dónde están estas gente? Uy, Ángel. Siete de vida, ¿eh? Uf, madre mía. Hay hierbas aquí. No las veo, ¿eh? No veo hierba. Aquí. Hierba roja. Vale, por lo menos ya no están tan mal, ¿no? Lleva si está tan... Bueno, están los dos tocados. Vale, lo que quería ver es si puedo construir aquí... La cosa esa. Por cierto, la gente de la madera está parado, ¿no? Están parados, ¿o qué? Y los de la arcilla también ahora. Vamos a ver si puedo construir el puesto de avanzada aquí. Mira, aquí me deja. Con la puerta para allá. La primera para acá, en realidad. Lo malo es que si nos atacan vamos a tener problemas para defendernos. Pero así vamos a tener más cerca el acceso a los recursos. Vale. Mierda. Oh, pues estamos mal de vida. No, nos han tirado a Ángel. No, 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 no. Vale, vamos a cargar entonces y vamos a... Supongo que me voy a curar primero entonces y vengo otra vez. Aunque también tenemos que ir a por las poloces. Es que el problema es que necesito... Muchas cosas. Necesito muchas cosas. ¿Hay más hierbas que pueda pillar? ¿Para curarnos y hacer ese combate? Sí, lo sé. Eso quiere decir que la plan... Bueno, sigue todavía trabajando. ¿No tenemos a uno en madera? Sí, eso tenemos a la plan. Es una máquina en madera. A ver, puedo a lo mejor con la plan... Cuneado está... Ah, vale, Cuneado ha crecido ya. Espera, que Cuneado ha crecido ya. Y tiene producción de comida 2. Vente aquí a las setas, por ejemplo. ¿Dónde están las setas? Que no las veo. Farería, ¿dónde están las setas? ¿Estas son las setas? Que no las veo. Sí. ¿Dónde había puesto a Titino? Estaba de vuelta y así. A lo mejor entre Titino, Nacho y la plan... ¿Podrían hacerse las poloces? O incluso estos dos solos. Lo puedo intentar. A ver. La arcilla... Dejame un segundo que mire dónde estaba la arcilla. ¿Dónde estaban yendo esta gente a por la arcilla? ¿Dónde era? ¿Era ahí? No, ¿dónde estaba? A ver. ¿Sería trabajo? No, esto no. Eh, vale. Titino. Mira, Titino y Nacho. Mejor. Vení de momento a la taberna. ¿Vale? 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 Esta gente que estaba buscando hierbas. Por aquí había... Sí, aquí hay hierbas. Vamos a comer estas cosillas. ¿Será suficiente así? Para matar a los jabalíes. Va a tener que ser un aquí también y más. Venga, venid para acá. Comed también estas de aquí. Vale, así debería ser suficiente, creo. Vale, dice que están de acuerdo con mis decisiones, pero no sé por qué. Seguimos tirando de visión. Uy, aquí hay una cabaña. Del ermitaño, ¿vale? Cabaña del ermitaño. Un cadáver. Vale, los jabalíes estaban por aquí. Vamos a atacarles antes de que nos ataquen a nosotros. A ver si podemos, no lo sé, ¿eh? Ah, no, son lobos, no jabalíes. Y ahora sí, ahora sí, uno viene otro, cuidado. Pero ahora creo que sí que podemos, ¿no? Este tiene... No, no tiene lo del... Ah, mira, ya se ha activado lo de la máscara nivel 5. Ya ha subido a nivel 5. Qué combate. Vale. Cañas. Pues sí, venid ahora para acá. Y hacedme la estructura así que iba a hacer antes. Ahora vamos a guardar de nuevo. Aquí mismo. Y me hacéis ahora la expansión. He puesto de avanzada. Mirando para acá. Ya digo que va a ser un poco peligroso para defender, pero es que así los recursos los voy a tener mucho más a mano. En principio. Esta gente, ¿cómo están? Al máximo ya. Pues... Mira, Laplan también puede ayudarles. Quizá vaya con Laplan. Bueno, espérate, es que no sé dónde era. Id a la alfarería. Y a ver dónde vais. Y Laplan quizá que os ayude ahora, ¿eh? Cuando termine de hacer ese madero. Laplan, ¿vas a terminar? Vale. Ayuda a esta gente. Me gusta lo del orden de proteger. Está chulo porque así le siguen. Misión completada. Espera, espera un segundo. Construye una fragua. Vale, ahora es cuando me mandan a hacer la fragua. Y extrae hierro. Noto el hedor de un horror putrefacto. Hostia, no me gusta cómo suena eso. Vale, ¿podéis con las poloces o no? Por suerte no envenenan. Un poco raro que no envenenen, pero bueno. Solamente... No, digo, claro, una sola no puede haber. ¿Por qué ponen que me han ganado vida? Ah, porque suben de nivel a lo mejor, ¿no? ¿Por eso ponen que me han ganado vida? Vale, vamos a hacer una cosa. Titino... No sé si ya estamos a salvo o no. Pero bueno, vamos a darle ahí. Y... ¿Dónde estaba? Laplan. Dale aquí a la madera. Vamos a ver dónde van esta gente porque no sé si están a salvo ya o no. Realmente. ¿Dónde se están metiendo? La cosa es que no tengo explorado aquí nada. No sé por qué están yendo. Ah, porque se ve ahí. Madre. Porque está súper alejado. Pero está muy alejado, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí antes de nada. Antes de haberme lo podido haber ahorrado porque íbamos a pasar por ahí. Pero bueno, quería asegurarme que no hubiera enemigos. Mierda. Corred. Bueno, mira. Titino y Nacho... Están un poco tocados. Vamos a decirles que descansen. Y ya después veremos qué hacemos. De momento que se vengan para allá. Niltamen, ¿dónde está? Está ahí recogiendo. Cuniao. Está recogiendo también. Lo digo por darles un poco de... De cerveza. Estas que no han terminado... Ah, han terminado ya. Vale. Pues... Aquí, por ejemplo, podría construir ahora, entiendo, una cabaña de pesca. Vale, ahora tengo que tener... Ah, vale. Fragua, la tengo ya. Los mineros pueden procesar menos de hierro en la fragua para conseguir hierro. Vale. Vamos a poner aquí simplemente una... Cabaña de pesca. Choza de pesca aquí. Pueden caber un par de edificios o tres, quizás, ¿eh? Espera, vamos a girar un poco el mapa. Para verlo mejor. Es que no lo quiero poner muy en el centro, porque quiero poner otro por ahí también, pero... Me va a tocar ponerlo aquí y no me queda más. No me queda otra. Mira, me he dejado ponerlo aquí. Vale. A veces me deja ponerlo en sitios que otras veces no me deja, ¿eh? Pero bueno. Vale, cuñao. Se puede venir, por ejemplo, aquí también a beber un poco. Para cuando suelte eso. De hecho, cuñao, estoy pensando una cosa. ¿Por qué no te pillas tú...? Esto era lo de pescar, creo, ¿no? No, recolección de comida. A ver, también está bien, pero quiero que te pille lo de pescar. Vale. Símbolo de pescador. Vente aquí. Y después te mandamos a otro sitio. Roy, por cierto, ¿vendrá aquí a pescar? Llevar a las chevas y ángel. Están los dos... No, están también tocados, ¿eh? Vamos a traerlos para acá. Los llevamos después para arriba. Guille, un poco de esto tampoco te viene mal. La misión la estamos haciendo, en realidad, sin hacer nada. Me parece bien. Y ti no... Te vas a salir ya de aquí. Y ponemos, por ejemplo, a ángel. ¿Uniado? No, no está todavía al máximo. Vale, vamos a esperar un poquillo y ahora los mandamos para arriba. A Kunio lo voy a poner en la nueva zona. ¡Hostias! Ah, bueno, no, que era la cordura. Pensaba que era la vida, lo hizo tan bajo. Pero sí, vente para acá. Niltamen, vente para casa. A ver. Niltamen, vente aquí, sí. Puñao. Tú vente... Hazte pescador aquí. Vale, huimos. Bueno, a lo mejor ahora tendría que poner ahí... Nacho, sal ya. Metemos a Chevas. No sería tontería mejorar esto tampoco, ¿eh? 75. Es que, claro, la arcilla, en realidad... Estoy intentando pensar qué debo mejorar. Estos son solo 30. Vamos a mejorar esto. Lo hacemos con ellos tres. Imaginaos porque es barato. Poder tener otro explorador. Se han acabado los recursos de pesca, pero se acabas de venir. Puñao, ¿dónde vas tan lejos a pescar? Ya se ha acabado toda la pesca de aquí, ¿en serio? Me estás yendo a pescar, Puñao. Al otro punto del mapa. O sea, te pongo una expansión ahí con un montón de pesca. ¿Dónde vas? Te vas a encontrar con gente, Puñao. ¿Esto qué es? Ah, vale, que ha salido una flor encima. Digo, ¿por qué se ve raro? ¿Dónde me está yendo? A ver, Puñao. No me fío de nada de este camino, ¿eh? Página de las crónicas, ahí. Y tanto que no me fío. Si es que... Madre mía. Ojo, ¿más poloces aquí? ¿Dónde han salido estas? A ver, es que tienes pesca aquí. No lo entiendo. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no pescas aquí? O aquí abajo. Tienes un montón... No lo entiendo. Porque ha dado toda la vuelta. Eso no está bien hecho. Se supone que tiene que ir al más cercano. Vale, a ver. Chivas y Ángel, dejados ahí de retozar ya y vamos a trabajar. Nacho, Rabin y Titino también. Titino, ¿dónde estás? Vale. ¿Quién es la que está herida? Mira, era... Niltamen. Vente aquí. Bueno, no puedes todavía, pero vente para acá. ¿Y dónde está... Roy Andersen? Vale, está volviendo. Tiene que beber un poco la taberna, ¿eh? Y la planta un poco le viene mal beber en la taberna. Está Guille aquí. Guille va a salir ya. Vamos a seguir diciendo que coja cañas. ¿Pero tengo uno en cañas? Ah, sí. Porque una de esta gente también estaba cogiendo cañas, ¿verdad? Vale. Pues, espera. Nacho y Titino. Volved a coger otra vez arcilla. Así me lleváis donde es. Y esta gente que os protejan. Creo que Guille y Cotrina también va por ahí un poco a lo loco, ¿eh? Hemos dicho que Roy también necesitaba... Sí. Un poquito de vida aquí. Vale, a ver. A ver esas poloces. No, eran jabalíes lo que había aquí o algo. Vale. A ver, Titino aquí. Y Nacho aquí. El problema es que creo que es el último depósito de arcilla que queda, ¿eh? O por lo menos es el que se han ido ellos y está bastante lejos. Ah, no, había aquí otro también. Bueno, no, ahora hay tres. Hay tres, pero con cuidado, ¿eh? Vamos a darle también a poner una visión... Ahora por ahí. Vamos a acercarnos mucho. Vale, laña que... Vale, no voy a irme para allá entonces. Vamos a volver. Aquí hay algo. No tengo marcada la visión. Ah, es que no la tengo marcada. Es importante ir así. No, no me acuerdo de llevarlo. Que si no me dejo estas cosillas. Y aquí también hay otro. Y aquí también. Otro niño. Ah, y esto no le he dado, ¿verdad? Santuré del bosque. Más fe, vale. Venid de momento para acá. Tú ya estás al máximo. A ver. Laplan, ponte a coger madera. Tú, vente aquí. Otro niño más. Eh, Robert. Bienvenido. Eh, Robert, de momento ponte a rezar. Felipe, tú... ¿Tú qué hacemos contigo? Quizás acompañar a Roy. Felipe está ya a punto de... Sí. Está a punto ya de ser adulto. Así que podemos ponerlo con cualquier cosa cuando ya sea adulto, ¿no? Vale. Voy a construir la fragua. Es lo que voy a hacer, en realidad. Vamos a hacer eso ahora. Por aquí había... Poloces, creo, de más. Vamos a... Yo que sé, voy a explorar aquí. Es que, en realidad, estoy mirando todo el mapa en base a los hechizos estos. Prácticamente. Mira, un indigente por aquí. Vagabundo. Van los medianos. Por cierto, las poloces las tengo aquí como criatura ahora. Ah, mira, también tenemos esto. Leging. A Leging le cegó su orgullo, pero no aprendió la lección. Se hace llamar rey del bosque. Hechiza obediencia absoluta. Incluso eso significa renunciar a la propia vida para convertirse en su guerrero. Cuando atrapa el alma de una criatura debe unirse a su ejército para toda la eternidad y combatir a todo el que se atreve a insultarlo o aprofanar sus tierras. Plaga. Levin invoca a un pelotón de venados macabros que arremeten contra tu asentamiento. Hostias. Pues no, eso no lo ha llegado a hacer. Menos mal. Morcru. Hostias. Qué mal rollo de este bicho. ¿Este es el que vamos a encontrar aquí en este mapa? Uf, un bicho acuático me da muy mal rollo, ¿eh? En un diluvio las aguas de los ríos y lagos se vuelven turbias y los peces se dispersan. Despertado por el tumulto, Morkul abandona su escondite y emerge del agua. Como su piel es sensible a la sequía, el clima lluvioso es su oportunidad de salir a cazar. Si avista una silueta en la costa, salta del agua y ataca a su víctima. Plaga. Morkul corrompe el terreno al punto de que sus recursos vuelven inservibles. Araña guerrera. Los intrusos del bosque han de tener cuidado con sus guardianes. A araña guerrera no les hace falta un arma para derrotarte. Su fuerza ya es en sus fauces incansables. Secreciones venenosas, extremidades afiladas, velocidad del rayo y, sobre todo, el apoyo de sus innumerables hermanas. Humanoides. Guerrero del pueblo salvaje. A la hora de luchar, los salvajes guerreros prefieren los garrotes primitivos hechos con madera de árbol en lugar de las armas de hierro. A pesar de su armamento rudimentario, la hostilidad de las criaturas que habitan ha propiciado que nunca hayan sido conquistados. Monstruos. Uy, aquí tenemos bastante cosas. Ah, estos son los que tiran a la cara, los monos estos. Acechador. Las copas de los árboles están repetidas de acechadores. Quienes se atreven a alcanzar la mirada para verlos de cerca tal vez no vuelven a ver nunca más. No toleran el contacto visual y, si uno los provoca, le saltan a la cara para dejarlo ciego. Cuando la víctima está indefensa, se vuelve más fácil devorar el resto de su cara. Zagach. Los zagaches viven a medio camino entre el reino animal y el vegetal. Habitan en los bosques, las áreas de pastizar, en los pantanos y en cualquier otro lugar que les permita camuflarse fácilmente con las plantas que les crecen en el lomo. Aunque viven en el contacto con los humanos, son capaces de atacar si se los provoca. Un zagach enfadado atacará con su lengua bífida y puede hasta arrancarla con una vertebra de sus víctimas de un solo picotazo. Araña reina. La reina de la araña guerrera no es una cobarde. Está lista para luchar junto a sus siervos y morir si es necesario, pero ten por seguro que sus crías se alzarán para vengar a su reina. Gusano de sangre. Oculta bajo la tierra, en arbusto o bajo la tierra removida por los derrumbres, los gusanos de sangre esperan con paciencia junto a sus crías la llegada de una víctima. Estas se adhieren a la piel y succionan como sanguijuelas, mientras que los adultos apuntan a la boca de su víctima y ponen huevos dentro de su cuerpo. Hostias, qué asco. Las crías que nacen luego se alimentan de los restos de su huésped o eligen como nueva víctima a un carroñero desafortunado. Joder. Poloz. Ah, tienen pincho. Ah, claro, las poloz eran las que tenían pincho, es verdad. Las poloz sirven al ejército de Vélez. De Vélez, junto con otras clases de serpientes. Cuando vencen a los humanos les escupen veneno, mientras su presa lucha contra el esputo cáustico. Las enroca con su cuerpo imponente. Los restos de las desafortunadas víctimas son historia y su alma va derecha al inframundo. Vale, vamos a guardar, que llevo tiempo sin guardar. Creo. Y a ver, debería construir... ¿Está todo el mundo haciendo cosas? Sí. Deberíamos construir... Bueno, Ángel y Cheva están al máximo. Habíamos visto por aquí otras páginas. Aquí. Y junto con una... Vamos para acá. Y aquí hay una... Vale, vente para acá. Que hay una bolsa. Lo que pasa es que creo que tanto Cheva como Ángel están repletos. Pero bueno, podemos ver lo que es. Ah, no, mira. A ti te falta un hueco. Vale. Espera, espera, espera. Que escucho algo ahí. Las poloces esas que vimos antes se han ido hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo bueno es que te hacen veneno, pero no te envenenan. Lo malo es que a medida que las atacamos... Uh, espera. ¿Dónde? Están atacando a nuestro guarda, he dicho. ¡Hostias! Mal momento. Son muchos y no tengo guerreros todavía, eh. No sé si voy a poder con estos dos. Si no, tendré que poner alguno rápido. El... Bien. Ah, esta está aquí. Vale, está peleando la tira, eh. Roy está ahí peleando. Bueno, lo están deteniendo al menos. Eso nos hace... Nos ayuda un poco para que esta gente no sea... No se han nutricionado en todo el daño. De hecho, el Aplan, sí. Golpea tú, mira aquí. Voy a echarle la mano. Que Roy lo está haciendo bien, eh. Vale, fuera. Tenemos que controlar la vida de Roy. ¿Qué pasa? Que si no pasa por el lado, le da igual a Roy. Vale, hemos repetido el ataque. Pero cuidado, eh. Eh, vale. Laplan. Bueno, Roy, por supuesto, aquí. Laplan. Vete a seguir talando. Y estos dos en realidad también tendrían que curarse. Espera, ¿cuánto vale mejorar esto? 75. Vamos a hacerlo. Para poder meter a los tres. Y curarnos antes, ¿no? Que al fin y al cabo aquí también perdemos mucho tiempo curándonos. También tenemos que reparar las estructuras, eh. Pero bueno, ahora lo haremos. No tengo nadie por aquí para hacerlo, ¿no? Este está al máximo ya. ¿Quién está? Hiltamen, vale. Bueno, venid para acá los dos. Ah, no. Solo os vencestas tú. Pues ponte a reparar. Vale, entrad los tres aquí ahora. Daros un bañito. Mejorar también esto no es tontería, ¿no? Son cinco... A ver, son cinco... Es que el problema es la arcilla. Pero es que la madera está subiendo mucho. Bueno, podría dejar de coger madera. Si vemos que se pone un poco... Vale, cuñao ha aprendido ya que tiene que... Que pescar ahí, sí. Así que cuñao... Venga, un momento. Cógete la llora amarilla un momentito, cuñao. Vale. Sigue pescando ahora. Ah, se lo lleva ya. Bueno, pesca, pesca, pesca. Sigue. De hecho, te voy a hacer una cosa, cuñao. Vas a construir tú aquí... Una luciérnaga. Porque si vas a estar aquí tú pescando mucho tiempo... Te va a venir bien. Haz esto primero. Pero esto es una buena idea. Lo que pasa es que no quiero que te vayas lejos como antes a pescar. Te fuiste súper lejos. Ahora antes no deberías estar perdiendo tanto... Tanta cordura como antes. No, a ver. Está aumentando la cordura, de hecho. Bien, bien, hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Vale, están curándose por ahí. Ya está el máximo aquí en Chevas. Sal de aquí. No estás haciendo nada... Vale, ni el tamen. Ponte a coger setas. Aunque las setas estaban en zona peligrosa. No, vale. De hecho, había soltado unas cuantas. ¿Esto qué es? Hay recursos abandonados setas. Vale, Roy. Ponte a pescar. No sé por qué Roy estaba cogiendo setas también, pero bueno. Y Ángel también puede salir ya, vale. Bueno, volvemos a coger estos dos. Un segundo, antes de hacer nada. ¿Por qué no me construyes el edificio que me están pidiendo? Incluso... El achero también me hace falta, eh. Pero... ¿Estaban avanzadas? Las fraguas. Sí. Además, también gastamos algo de... Uf, qué grande es. Algo de madera iba a decir. Y por desmantelar este edificio, eh. La estatuilla esa. Me la puedo poner aquí, supongo. Es que aquí cabría muy bien. Si desmantelar la estatuilla. Voy a perder un poco de cordura. Pero bueno, cordura tenemos. Cuñao... Vale, sí. Cuñao está recuperando cordura. Kitino y Nacho también deberían recuperar un poco de cordura cuando vinieran. De vuelta. Y Guille también. Están volviendo, de hecho. Vale. Bueno, ahora que me habéis desmantelado eso. Me vais a hacer la fragua esa que hemos dicho. Que aquí va a caber bien. No me digas que no cabe aquí. O sea, no puedo ponerlo... Es que no sé si la... No, la piedra me está impidiendo el poner... Sí. La piedra... Bueno, lo puedo poner aquí. No es el mejor sitio, pero... Joder, qué mal. ¿Me puedo quitar esta piedra? Este gol está un poco regular puesto, eh. Es que tengo piedras dentro. El problema es que no sé si voy a poder también poner el camp... Bueno, el campano de Chelo sí puedo ponerlo. Lo es muy grande. Sí, se me cae por ahí. Vale. Pues venga, ponemos entonces aquí el... La fragua. Lo más para acá que podamos. Venga. Mira, 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 mira. Pero es un poco raro porque... De pronto me deja poner de pronto. No, aquí. Vale, lo pongo aquí ya. No, 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 no. Justo acá ahora mismo... Vale, Felipe, por cierto. Felipe ya ha terminado. Claro, tiene uno en todo. ¿En qué es bueno? Bueno, tala. Producción de comida. Exploración. Experiencia. Talas. A ver, te puedo poner que pilles, supongo, esto. Felipe. Lo que pasa es que no se ha encontrado hierro todavía. Creo que no, ¿no? Nacho están volviendo. Y hemos dicho también que... Uniao. Vale, ¿y Guille? Están volviendo los tres. Los quiero meter en la taberna. Por las setenta y cinco. Estaba un poco más. Y tiene su aprendiz, Nacho. Para avanzar la civilización porque hemos hecho esto. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerte a ti un momento de herrero. A ver si tenemos hierro en algún sitio y no lo he visto. Si hay, deberías ir a cogerlo. Lo ha encontrado. Vale, espera. Antes de eso vamos a conseguir la página de las crónicas. Pero quiero decir entonces que tenemos hierro, ¿eh? Disponible. 20... De hecho, Felipe, ¿por ahí no dónde estaban las poloces que no he acabado de matar? Juraría que sí, ¿eh? ¿Se las ha saltado Felipe o qué? Hablando de hacer cosillas. Vamos a seguir tirando aquí nuestros hechizos. Una jaula. ¿Con alguien vivo o muerto? Parece que muerto, ¿no? Parece que muerto. No tiene buen aspecto. Ah, están aquí ya. Aquí hay enemigos, ¿no? Creo que había tres, pero ya matamos ante una. Ojo, cuidado. Cuidado que algo se está moviendo por ahí. De hecho, voy a mirar qué es. Uy, gente de estas, ¿eh? Gente de estas no es muy agradable, que digamos. Comida. Mochila grande. ¿Quién la ha cogido? Más 10% de capacidad de inventario para todos los recursos. Para todas las profesiones, excepto guerreros, exploradores, leñadores y cazadores. O sea, justamente lo que no puedo. Ah, pues mira, esto le viene muy bien a... Y dieron Nacho que, por cierto, acaban de volver. Venga, seguí cogiendo. Quería poneros a beber. Pero se me ha pasado completamente. Y Guille también quería ponerte, pero también te habrás ido ya, ¿no? Vale, Guille, devuelve eso. O mira, suéltalo. O ponte a beber. Y después te ponemos otra vez a seguir cogiendo. ¿Qué estaba haciendo yo? Ángel. Vale, quería coger la página de diario. Que la he perdido de vista. Está ahí, pregamino de las crónicas. ¿Tiene que dar toda la vuelta? Hostia, pues van a pasar... ¿Dónde van? Van a pasar por los... Hostia, por los salvajes. Pues eso va a ser... No lo tengo claro, ¿eh? Espera, espera, espera. No lo tengo claro. Estoy intentando ahorrar todo lo que puedo para no hacer guerreros. Pero a lo mejor tendría que hacerlo ya, ¿eh? Bueno, no nos han visto. Aquí hay algunas hierbas para curarnos. El problema es que aquí había más enemigos todavía. Vamos a seguir investigando. ¿Tú qué es? Atalaya. Después de una visita a una atalaya, puedes estar al tanto de lo que esté pasando en el área por un breve periodo. Man, mira. Esto no lo he visto nunca. Vale. La cantidad de cazas se duplica. Hemos cumplido la misión principal. O sea, la misión secundaria. Felipe ha sido herido. Está aquí... Te voy a ayudar, ¿eh? Niltamen, suelta eso. Y ayuda aquí a Felipe. Creo que podemos hacerlo entre los dos, quiero pensar. Pero a ver. Está acá al mismo. Viene otro. Sí, pero podemos. No podemos. Ahora podremos a Felipe, a... ¿Otro más? A ver, como venga uno más ya va a ser un problema. Este todavía podremos, pero... Por favor, que dejen de salir ya lobos. Vale. A ver. Niltamen. Tú sigue con lo que estabas. Y Felipe, tú te vas a... A venir aquí. Guille, por cierto, ya estás también. Vente aquí. ¿Y dónde están...? Vale, están volviendo. Me tengo que acordar ahora... Voy a guardar porque me tengo que acordar de meterlos en la... Aquí, a beber, los dos. En cuanto terminen. Robert. Vamos a aprender el oficio de esta gente también, ¿eh? Minería, creo yo. Siga a Titino. Ahora, ¿no? Vale. Vamos a seguir también explorando. Madre mía, andé que la... La hechicera esta, la bruja Lince, tiene que estar harta de mí. Y mis hechizos de exploración, ¿eh? Es lo único que le digo que haga. Querrá hacer otra cosa, pero no. Sigue explorando. Esta gente... Eh... No sé si voy a poder hacerlo, pero bueno, voy a intentarlo. He guardado ahora mismo, ¿no? No me acuerdo que había aquí... Arañas. Ahí tienen poca vida, pero son muchas. Porque son huevos de araña. Mejor no pisarlos. No lo piséis. Vale. A ver, si no pisamos los huevos, a lo mejor... O sea, si no salen más... Lo podemos hacer. Antorcha excelente. Bueno, no puedo llevarme nada más. Trampa activada por Ángel. Bueno, lo único que ha hecho es ralentizarme. ¿Dónde estás aquí? Página de las crónicas. Esto no era lo que quería. Corazón divino. Observaron a sus radiantes deidad llenos de asombro y júbilo, pues Dazbok era hermoso y grato, y su poder nutritivo como un rayo de sol dorado que atraviesa la expresura de un bosque. Pero entonces todos modificaron de terror. Dazbok se arrancó la mitad de su corazón de ardiente y lo arrojó a la pila de madera. Y cuando la pila se prendió, a eso lo llamó hoguera. Así comenzaron la luz y el calor, y la fuerza invadió los corazones de los humanos. A lo largo de Dazbok, que otorgó el fuego a los humanos. Los humanos se recorcijaron con su regalo, pero no se trataba de un simple juguete para satisfacer su curiosidad. La deidad condujo a la gente a los pantanos y empezó a perforar el suelo húmedo con un palo hasta que golpeó algo tan duro como un hueso escondido bajo las capas de carne tierna. Dazbok ordenó a los humanos arrancar del suelo ese hueso de la tierra y lo llamó hierro. Le dijo que lo arrojaron al fuego para convertir en un arma contra los horrores, un arma estrella del suelo y forjada en las llamas. Qué chulo. Por cierto, me acabo de acordar que he vuelto a olvidarme de estos dos. Bueno, están todavía en ello, ¿no? Se han quedado quietos. ¿Por qué? Ah, porque se ha agotado a lo mejor. Vale. Pues me ha venido bien porque a ver si los puedo mandar por aquí. Se me había olvidado de nuevo. Vale. Ángel. Felipe, ¿dónde...? Ah, está curándose, vale. Han salido más arañas. Lo suponía, claro. Uy. Chebas. No soy a poder, ¿eh? No, no puedo. Mierda, mierda. Vamos entonces a cargar. No quiero perder a esa gente. Vamos a cargar y es que en realidad estamos jugando la dificultad más alta. Como nos maten a esa gente. Además, lo que quería realmente era coger la página. Y me podría haber ido. A ver, había un cofrecillo. El problema ha sido haber pisado los huevos. Vale. Eh... Estas gente están volviendo, ¿vale? Robert. Tú hemos dicho que vas a seguir a... Me han soltado las cosas en el suelo. No sé por qué. Robert. Robert. Robert no me hace caso. O sea, pone que está corriendo pero no me hace caso. Vale. Vamos a coger la página de diario, ¿sí? Con cuidado de no pisar. A ver si Robert me hace caso. Bueno, pues nada. Y entiendo que Darcía también me lo ha dicho. No me he enterado, ¿eh? Robert está medio bugueado. Espero que... ¿Hemos pisado un huevo o algo? Ángel está a tope. Cheva es el que está un poco en la mierda, ¿eh? No, no, definitivamente no. Vámonos de aquí. Vámonos porque no... Ya vendremos. Vamos, la página la he cogido pero en realidad se sigue estando ahí. Lo que no sé es por qué. He pisado un huevo sin querer seguramente, ¿no? A ver, voy a fijarme en esa gente. Porque he tenido que pisar algo sin querer. De hecho, quizás si nos vamos por aquí es mejor. Es que antes no habían tantas arañas. He tenido que pisar algo. Yo creo que han salido más, ¿eh? Hay que estar matando de dos golpes. No, no. Lo van a tirar. No, no, no. Vámonos, vámonos. Está demasiado justo eso. Estoy también apurando mucho por intentar coger la página aunque lo raro es que antes la cogí sin tantas arañas. No sé qué pasó. A lo mejor es que eso un poco es random lo que sale, ¿no? Vale, a ver. Nos vamos a volver entonces. Bueno, podemos coger... Esto sí podemos cogerlo. Y esto. Robert. ¿Se puede mover aquí? Vale, así me ha hecho caso. ¿Sigue, por ejemplo, a este? Vale. ¿Qué hacemos con vosotros entonces, con los exploradores? De momento he venido aquí. Uy. Espera, espera. Que aquí lleva para allá y he visto aquí algo. Ah, vale. Mierda, que estos eran los... Hostia, pues esta gente no creo que pueda con ellos, ¿eh? A ver, aquí ya termina el guerrero. Me ha hecho una roquilla, a lo mejor. Está andando bien aquí ya. Vale. A ver. Chebas está bien, Guille... No, Guille está bien también. La que estaban dando es a Ángel, realmente. Y esto es... Ah, mira, una talla. Podemos encender ahí. A ver, Nacho. Vosotros dos. Y de aquí. Lo siga el niño. Madera. Símbolo... De minero de hierro. Vale, eso es para subir minería más. Ángel y Chebas. ¿Tenéis algo que podáis tirar? La mochila grande me gusta. La espada también, claro. Chebas es que está preparado para ser guerrero, pero aún no es guerrero. Voy a tirar esto, creo yo. El lento del creador. A ver, es que... Bueno, 10% tampoco es mucho. No, mucho tampoco. Vamos a ver esto de la atalaya. Prever el terreno cercano. ¡Uf! ¡Hostias! Pues bastante terreno revela, ¿eh? A ver, yo también bastante revela. Mira, aquí está el bicho este. El morfo pequeño. Que obviamente no puedo ir contra él ahora. Ni de broma. Vale, fijaos aquí todas las arañas que hay. Antes que... Creo que antes de venir por aquí estos no me vieron, quizá, ¿no? Creo que eso fue lo que pasó. Vale, cabrón. Pues mira, esta zona está bastante tranquila en cuanto a... En cuanto a enemigos, ¿eh? Está muy, muy tranquila. A no ser que respawnen. Hemos limpiado bastante. Vale. Pues... Ángel y Chevas. Venid aquí si queréis a curaros. ¿Felipe está allá? No, Felipe está todavía en ello. A esta gente lo pondría ahora, supongo, a coger hierro. Tengo bastante arcilla, pero es que... Eso, tengo dudas de qué mejorar. Realmente ahora mismo... A ver, tampoco necesito mejorar nada urgentemente. Felipe le queda poco ya para sanarse. Pero si voy a poner estos dos a coger hierro. Ahora cuando terminen de beber. Ya está bien, Felipe. Sigue con lo tuyo. Ahí están Ángel y Chevas. Nuestros dos exploradores. Estoy aguantando sin hacer guerreros todavía, ¿eh? Llevamos un montón de tiempo. ¿Esto qué es? ¿Una decisión? Decisión importante. Hostia, ¿sobre Roy directamente? ¿Por qué? ¿Se va a ir o algo Roy? Misterioso el exil delicado. Roy Anderson pescó un objeto misterioso en un lago. Un frasco mediano. La gente dice que debe ser un regalo de los dioses. Y que se nos enfrenta a no usarlo. Al abrirlo, depende de una fragancia agradable, delicada y frutal. Va a ser malo, ¿no? Seguro. Roy Anderson se ofreció a probar el contenido y descubrir sus efectos. ¿Deberíamos dejar que pruebe la bebida misteriosa o sería mejor no poner en riesgo su salud? No quiero arriesgar. Menos 10% del fe. A ver, voy a probar. Yo que sé, quiero probar cosillas. Si no tiene miedo, déjala. Roy Anderson comenzó a beber. A pesar del rico y delicado aroma, el mer sorbo tiene un sabor horrible. Pero los siguientes tragos le bajaban por la garganta cada vez con más facilidad. Cuando terminó, hizo un breve mueque. Luego, nada. No siento nada, dijo. Es muy sabroso, pero no hace nada. No me tranquiliza, ¿eh? A ver si le va a pasar algo. El tema de la comida lo ha llevado muy bien. Cuneado nos está ayudando mucho aquí también, ¿eh? Cuneado, ¿qué nivel eres tú de pescador ya? Espera, cuneado, una cosa. Ahí ha nacido alguien. Píllate esto. Nuevo niño. Raúl. Bienvenido al grupo. Raúl, de momento, reza. Es que tenéis mucha fe. ¿Qué más quiero hacer? A ver, realmente ahora mismo... ¿Qué necesito? ¿Cañas? Se puede ir con Lapland, por ejemplo, para coger un poco de tala. O con Guille Cotrina. Vale, quiero que Cuneo coja esto, pero cuando siga uno suba al 3. Vale, estamos hasta arriba de madera. Si mejoro esto... No. A ver, no es muy caro, ¿eh? Pero es que en realidad, ¿para qué quiero más madera? Tampoco lo necesito. Vale, Cuneado, ya está. Has cogido el libro de... Recolección de... Sí, pero a ver... Eso te sube de nivel aunque pesques, ¿no? Sí, experiencia en producción de comida. Eso es lo que quería. Eh, vente a qué pescar. De nuevo. Lo que quería era que subieras a 5. Bueno, mira, hemos subido mucho de comida con él. Vale, estos de nosotros siguen todavía... Bueno, no le queda mucho, ¿eh? A Nacho y a Titino. Por, por... De hecho, Nacho debería también curarse un poco. Te hay que cuidarte mejor. La plan... La plan se ha ido cogiendo madera a pesar de que estamos en máximo. Espérate. Vente aquí. Podemos hacer quizás con la plan construcciones o algo. Robert está... Ah, vale, claro. Robert está quieto porque está esperando... ¡Ah, no! Que Robert ha crecido ya. Vale, Robert ha crecido. Pues... Vale. Le puedo poner también a coger, supongo... Minería. De hecho, mira. Vete ya a coger minería. Así también vemos si... Sal. Lo probamos un poco para ver si tenemos enemigos o no. Alguien está al máximo ya. Chevas, ¿no? Vale, Chevas, sal. Ángel también. Y... Nacho no está todavía. Vamos a hacerle minero a Robert, sí. Titino. Tienen casi nivel 5 de minería ya, ¿eh? Vamos a poner también aquí. Para esta gente... Deberíamos explorar. Vamos a mirar otro conjuro en algún sitio. Lo que no me queda claro es dónde está la minería, ¿eh? Ya te digo que yo estoy un poco... O sea, ellos saben dónde están, yo no. Aquí tenemos una atalaya de esas también. Vamos a seguir mirando por aquí arriba. Mierda. Ninguna luna es pacificada del todo, pero cuando la luna se vuelve roja, el derramamiento de sangre en la Tierra va más allá de lo imaginable. Puf, puf, puf. Cuidado. Recomina de producción de comida. Vale. Teníamos hecho ya... No, lo de los hacheros no lo tenemos hecho realmente. No tenemos hecho el campamento... De hacheros. Puede ser un buen sitio, ¿no? O aquí... Mira, me deja ponerlo encima de la piedra. Este sí que me deja. Yo creo que aquí no es mal sitio. Vamos a hacer el campamento de hacheros porque estoy viendo que nos va a hacer falta, ¿eh? Y ecotrina que hay una trampa. ¿Está envenenado? Sí. Una misión. Voy, voy, un momento. Espera, que tengo muchas cosas que haré en la cabeza. Vamos a ponerte a ti aquí. Y vamos a ver el desafío. Lapland. Yo que sé, coge madera si quiere, que ahora nos falta un poco más. O Lapland. ¿Por qué mejor no construyes tú unas luciérnagas? Una luciérnaga aquí, por ejemplo. No sería malo. Incluso otra por aquí también. Vale. Y ahora Lapland. Aquí. Y después. Aquí. Y después. Ahí. Vale. A ver, la misión. Me preocupa la luna de sangre. Zapatos de piel de serpiente. Chebas ha acudido a nosotros quejándose porque su último par de zapatos está destrozado por la humedad constante de las humedales. Comentó que había serpientes en el área y que sus pieles parecíanse resistentes al agua. Unos zapatos nuevos hechos con esta piel podría ayudarle a moverse más rápido en estas tierras pantanosas. Chebas mata cinco poloces. ¿Lo tiene que matar él? Objeto bota resistente. Dos mil quinto de cordura. A ver, lo haré, supongo. Tengo que buscar a las poloces. Che, ve lo que pasa es que tú tienes ya... Voy a dejar, creo que la... Voy a dejar esto por aquí. O el H excelente de momento. ¿Qué nos vamos a tener que hacer? Deja esto de momento aquí. Porque si vas a escoger las botas... La cosa es buscar... Oye, ¿dónde están yendo mis herreros? Ojo, ¿aquí es donde está el bicho? Espera, que aquí es donde estaba el bicho. Me suena. Y de hecho aquí hemos... Vale, aquí hay gente. Robert, ven. De hecho, mira, vente aquí a la luz. Vente a la luz. Vente a la luz. Y ángel... Ángel y Chebas. Lo que pasa es que estamos en luna de sangre. Bueno, he guardado a partida. Voy a guardar otra vez. Porque creo que voy a tener que volver seguramente a defenderme. O defenderme con los que tengo en el poblado. También puede ser. ¿Esto qué era? Ah, mira, de minero de hierro. Pues, Titino. Bueno, no. Robert. Robert está cero. Esto va a ser para Cuniao, ¿no? No, espérate. Cuniao no era. Nacho, Nacho, perdón. Minería 3, sí. Vamos a cogerlo contigo. Vale. ¿Estás haciendo eso la Aplan? Sí. La Aplan, de hecho, era nuestro guerrero principal. O sea, él se podría poner a defender. Bueno, claro, pero él solo no va a poder. Pero con ayuda de alguien más. Roy, ¿dónde estás? Vale, Roy también tiene que beber un poco, ¿eh? Y la Aplan, de hecho, vente también hay que beber. Nacho, espérate. Tú no te has cambiado a profesión. ¿Coño de arcilla realmente, Nacho? Nacho está volviendo. A coger arcilla en otro sitio, ¿vale? A ver, no sé si es el bicho ese. Si es el bicho ese seguramente... Ah, y tenemos que pasar por las arañas, ¿eh? Si el bicho ese me temo que no vamos a poder hacerle frente. Espera, ¿por qué están...? Ah, sí, tengo cuatro aquí. Es que no se ven bien. Pensaba que estaban menos. Esto es una trampa, ¿no? Estamos a tope de almacenamiento de comida. Vale. Quizás debería ponerme ya a hacer guerreros, ¿eh? Ahí está el bicho. No voy a poder hacerlo seguramente. Voy a tener que mandar guerreros, ¿eh? Ah, por mí, ¿verdad? Ah, por mí, ¿verdad? Cocodrilos Y está el bichote ahí Tenemos que buscar poloces por cierto Nueva entrada Cocodrilo El codrilo es un reptil carnívoro con dientes afilados y fauces poderosas Acechan humedales cerca de los espósitos de hierro Puede ser muy rápido cuando está cerca del agua y los pantanos Hombre, claro, un cocodrilo Uy, pega bien ¿Qué le pasa? ¿Por qué Robert tiene como la vida un poco bajada? Uniao ¿Qué haces? Mira, de hecho aquí poloces Vale, vamos a tener que cargar seguramente Hemos encontrado poloces Que nos vale para la misión Vale, voy a cargar partida Pero antes quiero ver Quiero ver si No podía poder matar al bicho este Pero quiero verlo Es lo que está pasando ¿Por qué Robert tiene como la vida máxima bajada o algo? ¿Por qué tiene la vida máxima reducida? Se ve que tiene como una barrita No llega al tope Bueno, a ver No es tan duro como Como aparentaba A ver, hay alguien que está a punto de caer Eso sí Robert precisamente Vale, sigue atacando a él Vale, pues sorprendentemente hemos podido acabar con este bicho Lo que sí que voy a hacer es llevarlos de vuelta, creo Me han dicho que construya ahí un... A ver, Robert tiene que curarse Chebas y Cuniao Y Ángel Es que en realidad todos Ahí... Bueno, hay unas plantitas aquí solo Pero... Minería Eh... Que Robert Vamos a volver Aquí Y Cuniao Cuniao vas a venir también a curarte un poco, eh Vamos a tener que usar esto ahora muchos Lo que pasa es que es verdad que no me han atacado todavía, eh Me ha sorprendido que hayamos podido matar al bicho ese Por cierto, no me han dado una entrada de ese bicho No Ah, bueno, en criaturas Monstruos Morfo, aquí Los morfos pueden estar en cualquier parte Pero es difícil reconocerlos Transforma a sus cuerpos glatinosos De la forma de la última criatura O cosa que hayan visto Para atraer a recolectores incautos Pese a que es una tercera líquida Líquida No resulta nada fácil infligirles daño Tengo 22 minutos para matar a 5 poloces Lo que no sé es si tengo que darle el golpe de gracia realmente con Chevas O valdría con... Roy, estás un poco... Sí, eh... La plan está al máximo Deberíamos... No sé Coger más... No sé Tengo que seguir... Haciendo cosillas Roy tiene que beber un poco, eh Vale, vamos a poner aquí a toda esta gente De hecho voy a poner primero A estos dos Y a Chevas Que es el que está peor ¿Y Cuniao está viniendo? Sí Por cierto Nacho Está cogiendo arcillas realmente No sé de dónde Pero la está cogiendo No sé si debería subir la eficacia del hierro Es que no sé cuánto... O sea, lo que voy a necesitar hacer con el hierro no lo sé Lo que me ha parecido raro es que ha salido la luna de sangre A ver, no quiero hablar muy fuerte Pero no me han atacado todavía Eh... Roy también... No, Roy necesita... Sí Lo que tiene que... Es beber Urgentemente, Roy Cuniao Tú también necesitas beber un poco Mientras estás esperando Ponte a beber Robert sigo sin saber por qué Tiene la vida... Ah, ya Ayer parece que se le ha subido un poco ¿No? La vida máxima ¿Cómo, cómo? Sí Roy está en punto... Sí, sí De ataque de pánico, lo sé Pero de hecho te digo una cosa Venga, suelta eso Me da igual la comida Y vente aquí a... A beber Roy De hecho, te lo iba a decir Pero... Ya iba a llevar los peces Pero bueno, sí Vale, Titino y Robert Están ya bien Ángel Siente aquí La cultura está en aumento Vale, pues no sé muy bien por qué Pero bueno, a ver Estamos haciendo las cosas bien Lentamente, pero bien, supongo Eh... Voy a guardar aquí otra vez Tengo que buscar poloces Aparte de esas de ahí Tengo que buscar más A ver, Robert y Titino Venid para acá Vale, ¿Roy está bebiendo? Sí Para esta gente Cuando terminen de curarse Vamos a ir a por las poloces Me da falta buscar más, eh Hemos visto que hay Por esta... Uy, ¿Esto que es una hoguera? Ah, esto es la cabaña, ¿no? Creo que estaban por aquí las poloces Tengo que encontrar más Tengo que matar cinco Arcilla Eso puede ser peligroso, eh Quiero decir Puede ser que venga para acá Entonces Nacho A cogerla Mira, están cogiendo hierro ya Vale Llevas esta ya Ángela aún no, pero le falta poco Cuneado está también Vale Vente aquí, cuneado tú Vale, Ángela también está al máximo Pues... A ver, lo dicho De momento seguimos sin gastar oro Es que... A ver, mientras no nos hagan ataques grandes Supongo que seguimos así Voy a ver si... A ver, lo voy a dejar ya mismo Pero quiero ver si puedo matar a las poloces Que estaban por aquí Más que nada por ver si he matado a las cinco Y me olvido ya de esa misión Vale, escucho poloces Y quiero ver si me cuentan Si lo mata a quien sea También quiero verlo A lo mejor solamente con que este che va cerca cuenta Espero ¿Dónde están? A ver si las he escuchado ahora mismo Si las acabo de escuchar Están más para abajo, creo Me habríais por todos lados Pero poloces no Cuidado no piséis en la trampa Vale, por aquí Por aquí están, ¿no? Pero están huyendo ¿Están huyendo las poloces? Vale, me ha contado una Tienen dos más estrellas, genial Pero no creo que haya dos más aquí Dos No sé si es que este va a estar dando el golpe de gracias O que eso Aunque esté cerca me vale Tres Vale Unido, en realidad podría también ya venirse a que pescar Y digo que estoy simplemente buscando las poloces Ya lo voy a dejar Pero Me gustaría completar la misión Pues no, por aquí no hay nada más Por aquí a lo mejor encontraremos más No, aquí había otro tipo de enemigos ¿Dónde puedo encontrar más poloces? El problema es que ya ha matado un montón Aquí va a haber cocodrilos ya ¿Estás por aquí? A ver Lo pequeño Pues no sé Tendré que seguir buscando Roy está ya a tope Sí Sigue pescando Aunque de comida vamos muy bien Pero bueno Y de madera también El problema es eso El problema es buscar las poloces Voy a hacer Voy a guardar Y voy a ponerme Simplemente a lanzar hechizos de Lo voy a dejar ya seguramente ¿Vale? Pero voy a ponerme a lanzar hechizos de De visión por todo ¿Onda? ¡Hostias! ¿Vale? No sabía eso Comercio Si tienes al menos un puesto comercial Podrás comerciar recursos El conjunto de recursos A intercambio Y la tasa de intercambio De recursos Se modifican cada mes Tienes demasiada arcilla Pero poco hierro Puedes comerciar uno por otro Si tienes acceso Al menos a un puesto comercial Cada mes El conjunto de recursos disponibles Varía La tasa de intercambio Se ajusta Mejora el comercio Mejor el puesto comercial Para mejorar la tasa de intercambio Consejo Si no comercias demasiado Puedes asignar un súdito Para que trabaje en el puesto comercial Y obtenga un poco de oro Eso me gusta Porque de momento No teníamos nada Para el tema de conseguir oro Eso está bien Vamos a pausarlo A ver Lo iba a dejar ya Pero un segundo Quiero ver Vale No es esencialmente grande Me gustaría romper estas piedras Pero Veo que no voy a poder ¿No? Aquí me deja Es que no sé si quiero Si voy a poner No sé si voy a poner Lo de los arqueros ¿O no? Aquí no cabe En serio Sí que cabe Está bien justito Pero bueno Vamos a ponerle ahí De momento es que de recursos Vamos bien Quiero ver el tema del oro Quiere ver también El comercio Otro niño más Niña en este caso Terron Bienvenida Aquí al poblado Bueno Terron Espérate Ponte a construir En realidad Quiero ver lo de las poloces Simplemente Vale gente Sí Voy a dejarlo aquí ¿Vale? Voy a guardar partida de nuevo Y voy a Lo que digo Es que al final se me va a ir muy largo el vídeo De hecho ya va más de la hora y media Quiero ver Solamente si localizo Más poloces Por algún sitio ¿Vale? A lo mejor por esta zona puede haber Una zona pantanosa No lo sé Un momento En el mapa también se marcan los enemigos Ah pero solamente me está marcando aquí La araña Ya los que había Los otros me los he cargado Vaya hombre A ver si por aquí encuentro más Vamos a Ya digo Voy a lanzar el hechizo No voy a ponerme Lo mismo si no se acaba la misión No lo sé No sé en qué punto acaba la misión Y no hay nada Que suelen estar como las zonas pantanosas Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar también por aquí Con vosotros Comerciante aquí Mercader ambulante A ver Que digo que esto Voy a cargar No estoy haciendo nada de esto Oferta al comerciante Ojo de acechador 20% de daño contra acechador Menos 20% de daño de ataque de acechador Pustra de diablo Por oro Vale bueno De momento ya digo Voy a cancelar No quiero No voy a hacer nada de esto Voy a cargar partidas De todas formas Pero Es que me estoy viendo Que no va a haber más poloces Que ya las he matado todas Porque he matado a muchas Aquí Aquí va a haber Dime que sí Que hay aquí Bueno gente Mira Bueno voy a hacer este último hechizo Lo voy a dejar por aquí ya Ya fuera de cámara Busco ya los poloces Por no Alargar esto más Sí Lo dejo por aquí gente Que estamos ya bastante avanzando En este mapa Me gusta lo que estamos viendo Me gusta el saber Que podemos conseguir Oro Con el puesto comercial El problema también es que Alguien de los nuestros Tiene comercio Creo que había alguien Que tenía comercio Mira Niltamen De hecho tiene comercio al 3 Ojo con Ángel Que está ya casi Al 3 en combate En producción de comida Y en exploración Al 5 En exploración también A ver comercio Niltamen ¿Alguien más? Claro Todas estas gentes son del 1 No Bueno Dos Tenemos dos con Chevas Pero Niltamen Es la única de momento Que está realmente buena En comercio Pues la vamos a poner Seguramente a ella Vale gente Lo he dicho Dejo el episodio por aquí Ya en el siguiente vídeo De hecho voy a parar De construir Para ver el siguiente vídeo Del tema del comercio Y no Pero para Teron para Ponte aquí a rezar Y nada Lo he dicho gente Que muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros En futuros episodios De este Gord Donde cada vez hay más y más cosas que hacer Es una locura Todo lo que tenemos que ir haciendo Todo lo que tenemos que ir teniendo en cuenta Y sobre todo el cuidado Que tenemos que tener Con nuestros súbditos Cuando se empiezan a alejar demasiado Que los atacan por ahí Por todos lados Gente lo he dicho Dejo el episodio por aquí Y nos vemos en futuros episodios De este Gord Hasta luego gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!